Espera que le va a grabar la... Bueno, saludamos ahí a toda la gente que siempre anda conectada en nuestras redes sociales. Saludo para nuestros seguidores de Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ahora mismo estamos remodelando nuestras mesas de trabajo. Usted ha visto de pronto las mesas de trabajo que instalamos en Bogotá y ahora estamos aquí en Wittek, Bucaramanga, también cambiando todos los puestos de trabajo. Mientras, échenle un ojito a las mesas que ya tenemos instaladas ahora. Sí, vamos a cambiarlas todas y ya les vamos a saludar a todos. Brandon, alcánzame ahí mi teléfono para mirar los comentarios. ¿Listo, mister? ¿Ya está apretando ahí? Entonces, mientras usted está por ahí y nos deja su saludito, pues vamos a mostrarle un poco de lo que andamos haciendo hoy en el día a día y pues a saludar a la gente que se conecta ahí hoy mismo. Así que voy a poner mi teléfono por acá. Ahí está. Entonces, saludamos ahí a Alex. A ver, saluditos aquí. Saludamos ahí a Alex Omar. Alex, ¿cómo estás, mi hermano? Saluditos con mucho gusto. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Dice Jorge Callardo. Jorge, mire, aquí andamos terminando de ensamblar estas mesas, estos escritorios de trabajo que cuando viajé a China los vi y me parecieron súper, súper interesantes. ¿Quién más está por ahí? José Kutzkuamatasi. Saluditos, mi hermano. ¿Cómo estás? Guillermo, mientras usted nos ayuda a compartir este live, pues yo voy a seguir acá ahorita, vuelvo y les dejo los saludos, así que sigan dejando sus saluditos por ahí. Mientras nosotros seguimos por aquí ensamblando esto, vamos a apretar por acá. Y muchos nos han comentado que estas mesas donde las compramos no son de un proveedor local, son de un proveedor de China. Realmente nosotros las, nosotros lo que hicimos fue pues importarlas directamente, ubicarnos una agencia que nos hiciera toda la parte del transporte que a propósito se tardó bien, bien, muchísimo tiempo. Sí, la verdad pensé que ya no iban a llegar porque en Colombia, pues acá donde estamos no tenía. Hay otras mesas que me hicieron aquí en Colombia. De pronto vaya y échale un ojito allá para que las miren. Estas fueron las mesas que yo mandé a hacer aquí en Colombia y que había posteado ya hace un par de meses. Sin embargo, el fabricante de esas mesas pues me había dicho que no tenía mucho tiempo para poder hacérmelas. Toda la capacidad que yo tenía quería instalar en total, así que me pidió demasiado tiempo. Pero, sin embargo, siento que esas que usted está viendo ahí en su pantalla son las mesas colombianas. Esas sí me las fabricó una empresa aquí que se llama Sinostimar Mundo Plax, me parece. Sin embargo, las terminaciones de esas mesas no me gustaron mucho porque, pues, es de entender que es una fábrica más manual. Sí, es una fábrica pues con no tantos procesos tan automatizados. La verdad, no está mal para el precio que pagué. Sí, no me quejo de esa mesa. Pero en comparación con estas que ya tenemos por acá, sus terminaciones son un poco más detalladas. Claro, estas mesas ya son fabricadas por máquinas en China. Y, entonces, las terminaciones y todo lo que son los cajones, los accesorios son mucho más profesionales. ¿Qué más nos falta aquí? Ah, las cositas de aquí arriba en primero. Son mesas que vienen con una certificación para el manejo de energía electrostática. Sí, entonces, este tipo de mesas cumplen con unas condiciones, unos estándares y unas normativas para que se puedan disipar todas las cargas electrostáticas que se manejan en este tipo de laboratorios. Las mesas antiguitas, si se alcanza a ver ahí, estas eran las antiguas que teníamos. Mesas con chasis también de metal. Estas sí me las hizo un proveedor local y con una superficie de madera forrada. No está mal, la verdad. Pues me sirvieron muchísimo tiempo. Sin embargo, esas mesas, pues creo que ya por la carga laboral que tenemos, por todo lo que hacemos, requerimos un puesto de trabajo un poco más amplio. Si quiere, hágale por allí. Entonces, por eso decidimos cambiar estas mesas. Vamos a ver quién más está por ahí para saludar. Marlon Steven Mesa, dice que va a ir a la pantalla de la contrase. Marlon, ahora te voy a indicar ahí los costos y los presupuestos. ¿Quién más? Hola, amigo, buenas tardes. Saludos desde Perú. ¿Cómo estás? David Cifuentes. Saluditos, mi bro. ¿Cómo estás, Will? ¿Cómo vas? Fan desde Primera Plana. Saluditos, dice Junior González. Entonces, era más o menos lo que le queríamos comentar. Todos nuestros puestos de trabajo van a ser totalmente cambiados y van a quedar así. Sobre todo porque ahora queremos contar respectivamente con las normas de manejo de cargas electrostáticas de riesgos, porque no queremos que los equipos de los clientes sufran de alguna descarga. Entonces, ya tenemos aquí. Hay que conseguir los ángulos de los lados. Son seis de aluminio, dos esquineros y dos T's. Bueno, como les decía, nosotros queremos cumplir con unos estándares de calidad en cuanto al manejo de descargas electrostáticas, lo que tiene que ver con el ESD. Y para los que no están muy enterados de eso, pues, ustedes saben que a veces cuando ustedes están en un cuarto con aire acondicionado, de pronto salen de un clima frío o un clima un poco más neutro, y ustedes van a tocar algo de metal, a veces usted hace una descarga con su cuerpo, que usted como que siente un chispazo ahí o cuando usted toca a otra persona. Eso tiene relación con el tema de las descargas electrostáticas. Todas las personas al movilizarnos, al movernos, al pasar por cualquier alfombra, al frotar cualquier objeto, nos cargamos, respectivamente hay una diferencia de potencial muy mayor en nuestro cuerpo, y cuando tocamos un elemento metálico, como en la otra parte, lo que hay es una diferencia de potencial muy elevada conforme a la que tenemos, pues se va a producir como un arco eléctrico, que a la larga eso es lo que produce una descarga. ¿En qué infiere eso? Bueno, nosotros, ya por la carga laboral que tenemos, de pronto usted sí tiene un taller pequeño, usted dirá, Wilmer, pero yo nunca he sufrido eso, a mí me llegan equipos y yo nunca he dañado. Probablemente cuando se dañe un equipo por descargas electrostáticas, usted no lo va a saber, porque es un fallo que, para determinar qué fue una descarga electrostática, hay que hacerle un análisis bien complejo, pero si usted que tiene un tallercito, si usted que tiene un local, un local grande, si usted le ha llegado algún equipo a su taller, algún teléfono, y usted le ha llegado por un cambio de batería y de pronto usted ya el teléfono no le sirve la cámara, ya el teléfono se reinicia, ya el teléfono le pasa algo y yo no le hice nada más, y usted dice, pero si solamente lo abrí y no más le estaba cambiando la batería y ahora le pasó otro daño, bueno, ahí es un tema de descarga electrostática. Entonces, debido a la gran cantidad de número que nosotros manejamos de equipos y todo lo que hacemos en reparaciones, nosotros queremos minimizar esos riesgos. Entonces, que el teléfono del cliente que llega apagado, pues se le pueda hacer un debido proceso de reparación para que se vaya con todos los estándares de calidad y que los equipos que llegan encendidos cuando tienen que ver con alguna batería, con algún tema de cambio de pantalla, que el equipo igual está encendido, pues que podamos nosotros hacerle su debido proceso de calidad. Eso es más o menos lo que tiene que ver con la descarga. Entonces, véngase eso, métase por ahí. Con el tema de descargas electrostáticas. Este lleva dos en las TES y este viene uno por acá. Entonces, por eso usted está viendo que nosotros estamos ahora mismo, pásame uno por ahí, pásame uno y pásese usted también para acá. Por eso usted está viendo que ahora nosotros estamos cuidando mucho el tema del laboratorio, comprando unos equipos certificados para el tema del trabajo. Esto viene hacia... ¿Cómo va la T? Métase, métase por acá. A ver. La T. ¿La T? ¿La T? A ver. Y bueno, por eso nosotros estamos invirtiendo en este tema de materiales de calidad que podamos también brindarle a los clientes. ¿No trajeron todas? Son dos TES. Va, traigala mientras. Déjala ahí en el piezo porque ahí se golpea. Entonces, esto... Por esto mismo... ¿Salga por allá? Ah, ya la trajeron. Entonces, por esto mismo nosotros estamos invirtiendo en todo este tipo de equipamiento. Que nuestros locales estén bien, bien organizados para que los elementos que trabajemos en nuestro taller no pongan en riesgo los equipos. ¿Sí? Es lo que nosotros queremos implementar ahora mismo. Como les decía, muchos dicen, Wilmer, a mí nunca se me ha dañado. Usted se le daña un equipo por descarga electrostática y usted no va a saber. Wilmer, o sea que yo puedo quemar mi teléfono si lo toco y estoy cargado de electrostática. Lo más probable es que no porque el diseño de la carcasa del teléfono viene especialmente para evitar o para disipar esas cargas. ¿Sí? ¿Llegaron o no? Han llegado. Para disipar todas esas cargas electrostáticas. Entonces, cuando usted coge un aparato, un iPhone, y usted está cargado electrostáticamente, entonces probablemente usted no daña el teléfono. Lo que sucede es que cuando el teléfono está abierto, cuando el teléfono lo están haciendo alguna reparación y está desensamblado, pues probablemente sea más susceptible porque el diseñador, el ingeniero que hace un aparato de estos, lo diseña para que cualquier persona que lo coja, así sea cargado electrostáticamente, esa carga no ingrese al teléfono y sea totalmente disipada por medio de una jaula de Faraday que más o menos viene representada en su carcasa. Eso es lo que sucede ahí. Entonces, esa era más o menos la información que queríamos dar para los que nos estaban preguntando porque, pues, Wilmer, de esos puestos, ¿por qué? ¿Por qué cambiaste los puestos? ¿No te sirven los otros? Sí, sí le están sirviendo. Mire, por aquí tenemos otro todavía que también vamos a cambiar. Pero a la larga lo que queremos es mejorar, ¿no? Entonces el de tres viene para arriba. ¿Sí? A la larga lo que queremos es mejorar para poderles dar una mejor atención a los clientes y una mejor calidad a los equipos. ¿Listo? Vamos a ver, a subir esto acá. Cuidado, se van a romper los dedos ahí. A ver, aguante, ¿no? Sí, sí, todavía. ¿Listo? Listo, ya. Hay que buscar unos tornillitos de los gorditos. ¿Si entro o no? Si no tengo que traiga la porrilla. ¿Presta el martillo o no? Va, búsquelo. Entonces, a ver, seguimos saludando aquí. Estos, vaya metiéndole seguir, pero ahorita le damos... Póngale dos allá en las esquinitas. Ah, no, pero espere para darle martillo. Yo estoy en Bogotá. ¿Dónde puedo conseguir Wiltec autorizado para mi iPhone? Miguel Pena. ¿Miguel qué? Pena, sí, dice. Saluditos, Miguel. Puedes buscar Wiltec Bogotá. Estamos en la calle 84, número 19 a 25. Wil, ¿podría suministrar algunas herramientas? Ezequiel Rodríguez. Tenemos algunos proveedores. Yo realmente no vendo herramientas aquí en Colombia. En México sí tengo una distribución de herramientas. Se llama Wiltec Tools. Allá sí pudiéramos suministrarle algunas herramientas. Una pregunta, Wil. Tengo mi iPhone 12 y quiero enviarlo para que lo arregles tú y verlo en tu contenido. Y comparte lo que pasó porque está destruido. Kevin Ortega, claro que sí. Sería una buena para el video. A ver, dele a ver si... Santa madre, ahora sí quedó bueno. Debe aquí arriba a verlo. Entonces, ahí andamos. ¿Qué dice la gente? Díganos usted si ha visto nuestro contenido. ¿Cómo le parecen estas mesas de trabajo que estamos implementando? ¿Qué tal se ven ahí? La verdad es que son bastante cómodas. Si usted alcanza, hágale una toma bien alejada para que vean el tamaño, Jairillo. Si usted alcanza a ver, vea. Por lo menos ahí está nuestro técnico en electrónica. Él tiene su buen espacio para poder tener sus monitores, su cámara del microscopio y poder pues trabajar un poco más cómodo. Por ahí está la llave de Bristol, ¿no? A ver, a ver. Había una, había una, había dos. Habían dos boquillos, sí. Sí, está por ahí, ¿no? A ver, a ver. Bueno, entonces ya, ahora sí, nos vamos a desconectar para seguir aquí trabajando en esto y poderles luego mostrar cómo queda. Entonces, ahí saludamos a toda la gente que se alcanzó a conectar. Espere ya, al final les vamos a compartir una historia de cómo queda aquí bien organizado el taller. Saludos para todos y ahí nos vemos.